Dedicada al cuarto congreso de la Asociación Hermanos Aís, se realizará en las tunas la 17ª edición del evento Entre Música. Varias son las propuestas que ofrecerá al público, entre ellas un concierto didáctico de jazz que tendrá lugar en la Escuela Profesional de Arte El Cucalambe. El público podrá disfrutar de la música de concierto interpretada por nuestras orquestas sinfónicas y de guitarra, así como Delvira Scurtis y el Cuarteto Sultasto. En otros espacios, varios artistas realizarán presentaciones en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Luis Urquiza Jorge. El Centro Cultural Luanda, la filial de la Asociación Hermanos Aís en las Tunas y la Comunidad San José, serán los distintos escenarios en los que los músicos y poetas ofrecerán sus interpretaciones. Lianis Vega Domínguez en el Tiempo Cultural de LTV Noticias.